¡Excelente, señores y señoras! El dúo dinámico está con nosotros y es que Cyberspace se llena esta tarde de muchísimo talento con ustedes, Marcos Manuel Comediante y Barrio Loco Show. ¡Qué genial, chicos! ¡Bienvenido! ¡Gracias, gracias! Se siente una vibra tan emocionante, tan positiva estar con ustedes. Ah, gracias, gracias. Además de súper dinámicos, tiene unas energías. ¡Qué onda! Acabamos de ver su video, cuéntenos de esta producción y háblenos más de ustedes también. Bueno, primero, gracias a Dios por esta entrevista. Gracias al staff que está ahorita, a Karen, a Encel Anónimo, muchas gracias. Bueno, mira, dilatamos casi un mes en la producción de este video. Y me llamó bastante la atención porque cuando íbamos a rasurarnos o algo, teníamos que tomarnos una foto, ¿me entiendes? Para llevar la secuencia, ¿ya? Y entonces, cuando íbamos a hacer ya la penúltima grabación, a mí se me cae una maleta con todos mis outfits, ¿ya me entiendes? Mi peluca, mis cuestiones. Todo lo que necesitaba para... Sí, y entonces tuvimos que comprar ropa similar para llevar la secuencia, ¿me entiendes? No te creo. Sí. O sea, no perdiste todo, ¿no? Sí. Porque se cayó y lo encontraste ahí. Sí, y lo peor es que me emociona porque en un canal me dicen, mira, me dice una muchacha, ahí salió aparecida una ropa de fiesta. Y como yo me he visto de mujer y cosas así, me fui a ese canal, pero negra, no hubo nada. Nada. Sí, sí. Por tu parte, Barrio Loco Show, ¿cómo es eso? Es tu nombre artístico, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que Barrio Loco Show es un grupo del barrio, por eso se llama Barrio, que de hecho somos como cuatro integrantes. El punto mío es que yo a la vez soy artista, cantautor nicaragüense, entonces en esta ocasión yo me uno a Marcos Manuel Comedia. Lo que ahora estamos haciendo es mejor calidad como la que tenemos antes. Y en esta ocasión, como ya vieron, pues el video musical, queremos llegar más largo de lo que hemos estado, gracias a la bendición de Dios y a toda la gente que nos apoya, por supuesto. Por tu parte, vos también sos artista, vos también cantás. Exactamente. De hecho, ya he venido aquí a interpretar canciones mías años atrás. Ah, genial. Sí. Y te unís a Marcos Manuel Comedia, correcto. Y lo bueno... Chicos, hablemos del concepto del video, o sea, me llama mucho la atención el nombre. ¿Se tenía que decir y se dijo? Sí, es un meme, si vos sabes todo, se tenía que decir y se dijo. Y entonces, yo como no soy escritor, a mí lo mío es la comedia, la actuación, entonces como el escritor le digo yo, hagamos una rola que se tenía que decir y se dijo, pero iba a entrar algo como un dembow o algo. Entonces, mandamos a hacer una pista, sí, porque el flow es dominicano y todo eso. Pero aparte de eso, lo que más me gustó es que la producción llevó a artistas nacionales con muchos seguidores, entre ellos BJ Comedy, el Puma, Darwin el Puma, un brother de Salvador que se llama Soy Asiri. Sí, está mi hija también, participa ahí. ¡Ay, qué linda! ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene ocho años, me está viendo ahorita. Un saludo, Roma. ¡Un saludo! Está emocionada y me está mandando los mensajes y todo eso. ¡Qué linda! Y entre ellos familiares también el video, entonces el video era que ellos se grabaran algo que dijera se tenía que decir y se dijo, se tenía que decir y se dijo y nos mandaron casi ciento y pico de video y yo creo que eso es la honra y la gloria para Dios, ¿me entiendes? Ahora, chicos, una vez que ustedes se complementan, se fusionan, ¿qué proyectos deciden hacer? ¿Qué deciden promover aparte de esto? Y algo súper fundamental, ¿qué los hace diferentes? Sabemos que hoy en día muchos jóvenes se están incorporando no solamente al mundo artístico, sino también de la comedia, del humor. ¿Qué los hace diferentes a ustedes? Bueno, en mi caso te dejaría dicho que ante todo es ser constante, ser constante, confiar en vos mismo, obviamente, porque si no crees en vos, la gente puede meterte el pie y fácilmente caer. Por otro lado, la visión de nosotros es ser reales, porque nosotros, la comedia que nosotros hacemos es de la vida diaria. Así es. Entonces, no inventamos o, mejor dicho, no agarramos cosas de los otros y si lo hacemos, y si lo hacemos, dejamos los créditos es de la web. Bastante origen. Entonces, lo que nos caracteriza a nosotros también es que nos gusta compaginarnos, nos gusta, si a él no le gusta, pregúntame qué es lo que hace falta. Él me dice, yo le digo y eso es lo bueno de nosotros. ¿Desde hace cuánto empezó a gustarles, a llamarles la atención esto? Bueno, mira, yo empecé del año 2014 en diferentes canales de televisión, pegué un video bastante famoso. Siempre de este estilo. De este estilo de comedias y todo, porque yo comencé cantando, pero no me montaba bien en la pista y todo, entonces me gusta más la actuación, me encanta más la actuación. Pero un día había fracasado, ya estaba totalmente salido de todo esto, pesaba 306 libras. No te creo. 306 libras, sí. Y un día le pedí nuevamente a Dios, mira, me puse a cuentas con el hombre y le dije, mira, yo quiero volver a cumplir mis sueños. Y así, lo primero que Dios me regaló fue bajar casi 70 libras. Estoy en 240 libras. Otro milagro me regaló dejarme de comer las uñas y entonces esto me motivó a volver a salir en cámara porque yo me miraba bien grotesco. Yo tengo una entrevista con Luis Baez en un programa que se llama Plan Rebane, que vine aquí y me miraba, o sea, me miraba. Totalmente diferente. Era 3XL, 2XL. Era 60 libras más. Sí. Entonces no hubiese alcanzado en este sillón. Entonces, eso a mí me motiva para yo llamar a mi amigo MC El Anónimo, mira, veniste, y yo voy a ser mis propios personajes. Porque ya me quedé cansado de personas que me dijeran, me cortaban la ala, es que a vos te hace falta esto, lo otro, entonces voy a hacerlo yo solo. Pero no había alguien que en realidad te motivara y te dijera, hey, sí, me parece bien tu idea, complementémosla con la mía. Sí, MC El Anónimo, él es el único que ha creído en mis locuras y yo creo que ese ha sido el éxito porque, por ejemplo, yo tengo casi 4 mil seguidores, poco porque estoy iniciando, pero tengo videos de 300 mil reproducciones, entonces, wow, es un éxito. Así tiene aceptación de la gente. Así es. Me demanda y me llama mucho la atención, de hecho, te felicito también cuando me decís, estaba luchando por mis sueños, de pronto tuve una caída, pero luego vine con más fuerzas, me levanté. Serios felicidades porque no todos podemos con eso. Tuve una caída bien grande, cuando me quedé sin dinero, perdí carro, perdí negocio, perdí novia, perdí todo, me metí en una depresión en mi casa y no quería saber nada, me metí a trabajar en un call center, fracasaba en todos los ámbitos de mi vida. Y es así que yo comienzo a hablar con Dios y Dios me volvió a abrir las puertas y todo lo que he logrado hasta el momento no ha sido mi esfuerzo, sino es que Dios he puesto en primer lugar. Y aunque uno diga, hacemos cosas del mundo, obvio, somos del mundo, pero no pertenecemos a él y yo trato de llevarlo mejor porque sabías vos que el fan número uno que yo tengo es mi hija, tiene ocho años. Hermoso, no hay nada mejor que tu hija te vea, vea a su padre como su héroe, ¿no? Así es. Y esa es otra característica de nosotros, tratamos de hacer comedia blanca, ¿me entiendes? Porque está quemado eso de que hacer comedia bien grotesca, que solo para adultos, no, nosotros somos para todo tipo de público. Por ejemplo, nosotros comprendemos que el nicaragüense es vulgar. Claro. Pero un vulgar como que, no fregué. Exacto. Pero hay gente que, igual, 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 para, 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 pum, pum. Entonces, no. Entonces, por eso muchos me dicen, lo mío no es, miren, lo mío no es, mira Karen, lo mío no es la crítica. Lo mío no es estar levantando controversia ni estar, lo mío es hacer comedia, que vos te rías, hacer personajes, transmitir. O sea, que alguien me diga y, o sea, yo, 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 yo miro gente que me dice, loco, me he reído cien veces con el video. Cuando él me está grabando, él se ríe y, 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 y este es el, este es el único hombre que me ha apoyado y me ha dicho y ha seguido mis locuras. Porque muchas veces. Qué genial. Este es el que me motiva y yo le cuento todo, dale, seguí, a ver qué tenés en tu casa, tenés esto, porque no creas, o sea, cumplir un sueño, dejar de trabajar, dejar de hacer todo. Y dedicarte a esto, o sea, es difícil. Claro. Pero es bonito cuando alguien te llama de Honduras, acabo de venir de Honduras hace como dos meses, hacer un tour ahí en Honduras, gastropagado, o sea, eso es genial. Claro, claro. Entonces. Son grandes oportunidades que se te van presentando. Chicos, felicidades. Muchas gracias. Que ustedes han venido y se han unido. Me llama muchísimo la atención también la parte en que trabajan complementados, funcionados. Y a la vez también tienen propiamente sus distintos contenidos. Así es. Ahora, hablando de esto, ¿cómo los encontramos a ustedes en redes sociales? Bueno. Tienen sus videos como dúo y también tienen sus videos. Exactamente. Bueno, en mi caso me encuentran pues como página Barrio Loco Show en YouTube, Instagram y Facebook, igual a mi brother. A mí me buscan como Marcos Manuel Comedia en todas las plataformas virtuales, YouTube, Instagram, Facebook, ahí está Barrio Loco Show y busquen ahí. Ahí está el canal de YouTube. Ahí está el canal de YouTube. Chicos, hablando, miren. Barrio Loco Show. En este canal, ¿tienen algún video de los que me estaban comentando que están súper divertidos de ustedes dos? Sí. En el canal de Marcos Manuel Comedia están todo lo que son video sketch. En el mío, que es Barrio Loco Show, están lo que son videos virales y videos propios. Vamos a dejar uno. Correcto, ya se los pasamos a producción. Perfecto. Pero sabes una cosa, Karen, fíjate que un día estaba contabilizando y entre los dos, porque él es el productor, o sea, él lleva, él es... Es cierto, además de productor, viene, se complementa con dos, canta y trabaja también con la pasión de la comedia. Fíjate que en Marcos Manuel tenemos casi 200 videos, ya en ocho meses casi 200 videos. Y digo yo, ¿de dónde saco tantas locuras? Hay veces hago hasta cinco videos en el día y este madre siempre me está diciendo, dale, subilo, metelo, hácele esto. Y a veces tenemos discusiones grandes, pero... De hecho, yo soy el colador, yo soy el colador, él me los manda. Mira cómo está. No, este no. Mira cómo está. Este sí, ya me entiendes. Entonces, a veces se enoja, pero no, te hace falta. Así tiene que ser. Repetilo. Entonces, significa que ustedes se están dedicando todo tu tiempo meramente a esto. A la comedia. Exactamente. Vivimos plenamente de la comedia. Tenemos un patrocinador oficial, King's Barbecue Shop, que es la muchacha que nos mantiene bien rasuradito, bien bonito. Tenemos Panadriel Inmaculada también, que es el apoyo. Y ahí vienen varios, obviamente. Somos Community Manager, manejamos varias páginas. Hablemos de proyecciones, ¿qué sigue? Ustedes se están dedicando meramente a esto, dedicándole todo su tiempo, su esfuerzo, su amor. ¿Qué sigue, chicos? ¿Qué esperan ustedes lograr? Bueno, mira, ahorita nosotros trabajamos, o sea, si esto es con la uña, nosotros trabajamos como con... Que ya no tenés uñas. Sí, que no tenemos uñas. O sea, trabajamos con menos de la uña. Ahorita está armando una computadora gracias a un productor que tenemos en Estados Unidos, Ronnie El Topo G, 5B Record, que nos está apoyando. Nos está armando una computadora. Ahorita nos vienen estabilizadores, mejores cámaras, porque queremos hacer serie o cosas, pero bien producidas. Porque si vos mirás nuestro video, ¿cuántos cortes hay? Se grabaron casi 200 videos en ese, para sacar un minuto. Minuto 50. Así es. Y uno dice, o sea, yo no... Los videos más cortos son los que tienen más producción. Así es. O sea, más tiempo. Porque para qué, mira, una vez me dijeron, si vas a hacer las cosas, hacerlas bien. Yo, por ejemplo, si voy a hacer un favor, yo no lo hago a media. Si vos me decís, mira, cárgame esa silla, déjamela ahí en la entrada. No, ¿a dónde la vas a poner? Entonces, a mí me enseñaron eso. Si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer bien. Entonces, de eso se trata, trabajar bien y meterle con calidad. Y con amor. Correcto. Que no sea que digan que los nicaragüenses, obvio, nosotros tenemos mucho talento, tenemos muchas ideas, pero necesito que ustedes, que miren nuestros videos, lo compartan, le den un like, que nos ayuden con eso, para nosotros llegar a muchos lugares. Ser más nacionalista, creo que nos falta a los nicaragüenses, porque muchas veces estamos alabando a los demás comediantes, humoristas de otros países, y en Nicaragua tenemos mucho talento. Demasiado. Así es. Y déjame decirte que nosotros realmente trabajamos con las uñas, porque no me estás preguntando, pero nosotros filmamos con el iPhone de él. Claro. Yo edito con mi laptop. Ustedes igual editan, claro. Sí. Pero así se empieza, chicos. Entonces, o sea, no es un no, todos podemos, todos podemos. Simplemente en fe. ¿Dónde se miran ustedes en un par de años, o unos tres años? Bueno, y mira, yo, mis sueños, sueños, o sea, algún día me van a enseñar esta entrevista, como se le enseñaron una vez a Eugenio Derbez, mi sueño es llegar a Hollywood. Y yo no sé, tal vez se están riendo o algo. No, no sabes que así es. Lo importante es tener un enfoque. Yo creo que el límite es el cielo. Así es. ¿Ya me entiendes? Entonces. El cielo es el límite. El cielo es el límite. Y yo tengo fe en Dios, tengo en fe en mí mismo. Y la realidad es que tengo fe en este varón que me abrió las puertas y agradecido. Y entonces, yo me miro en Hollywood. Me gustaría saber si alguien está viendo esta entrevista. ¿Dónde me puedo meter a clase para actuar mejor, para calificarme, para ser alguien? Si nos pueden apoyar. Me gustaría meterme a actuar o a tener mejor fluidez y ser más natural, porque ese es el éxito. Muy importante también que tomes en cuenta la opinión de los televidentes. Si usted tiene alguna opción, puede avisarnos a nosotros como Canal Voz TV o directamente a las redes de los chicos. Chicos, felicidades. Gracias. Es genial estar con ustedes. Voy a guardar esta entrevista porque dentro de unos añitos, tal vez no sean tres, tal vez sean más. Pero cuando logres ese sueño, yo te voy a decir, hey, mira, te tengo algo. ¿Te acordás de esto? Y ahora sí lo conozco. Exacto, eso va a quedar plasmado en la mente y en el corazón. Y yo aprendí que si hago lo que me gusta, es como que nunca vuelva a trabajar, ¿me entiendes? Entonces, yo hago lo que me gusta. Todos los días estoy innovando, buscando cosas que hacer. Buscando aquí siempre la mano ayuda. Y gracias, Karen, te lo agradezco. ¿Quién mejor que vos para que le des un mensaje de tanta motivación para esos chicos que no se me queden ahí estancaditos y que vayan por eso? ¿Vos qué has tenido la experiencia? Bueno, mira, yo, ustedes que me están viendo, si tienen un sueño, luchen por él. Porque todo el mundo te dice, mira, que no vas a cumplirlo, que no vas a hacerlo. Pero como lo dije, tú, o sea, tu fracaso está en tu mente. Vos puedes ser una persona de éxito, una persona de bien. Las cosas, si vos haces cosas diferentes, vas a tener resultados diferentes. Si vos seguís haciendo lo mismo, quejándote de lo mismo, buscar que si no tenés esto, si no tenés lo otro, buscar las cosas que tengas más cerca. Si tenés un teléfono celular con una cámara VGA, haces tus videos, haces tus cosas. Pero que nadie te diga qué es lo que tenés que hacer. Deja que hable, o sea, que nadie te diga qué es lo que vas a hacer o no vas a hacer. Deja que hable tu corazón, deja que hable tu mente y encontrate con vos mismo, que yo creo que ese ha sido el éxito. La humildad sobre todo. Y nunca, nunca dejes que nadie te tronque tus sueños. Gracias. Qué lindo, no sabía que detrás de esa persona tan divertida, tan humorista había ese corazón tan noble y esas palabras que realmente llegan. Por tu parte, Barrio Loco Show, quiero que mandes al video que nos tenés por presentar también y también invitar a las redes sociales. Claro que sí, en producción está el video de La Víctima, también es una parodia que se hizo muy viral. Muy viral, muy viral lo hicimos, lo interpretó mi hermano Buanerge Miranda. Y por otro lado, quiero invitar, como siempre, a las páginas que nos sigan, Barrio Loco Show y Marcos Manuel Comedia en Instagram, en YouTube y en Facebook, para que estén pendientes de todo lo que hacemos. Ok, chicos, vamos a decir en coro Víctima, ¿ok? Víctima. Mientras tanto, los dejamos con este video que va a estar buenísimo, llamado Víctima. Víctima, Víctima, Víctima. Ladrona, tenía las lágrimas así, que hablaba que tu marido acá, que le dijo a ella que está mal, que iba a luchar, que vendió dos propiedades, que ella le prestó plata al marido, todas las cosas. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima, 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 víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima, 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 víctima. loco y que le pasa a la moto es que no me enciende fíjate la moto fíjate que hasta allá no sé si es el motor o la dos y ya le revisa hasta el radiador no hombre como usa el radiador nada que ver no, nada que usa pero no, eso tampoco no sé si es eso yo que es el aceite hasta que no le ha secado la palma o la vez pasada yo le eché diésel no le echaste diésel ah no, pero si le echaste diésel la quemaste o algo ya sabes ah bueno dale pal libre oye no me vas a ayudar entonces no, no, es que no se me canta eso es lo malo el nica chismosea se detiene te pregunta todo pero nunca te ayuda no, 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 no no, no